¡Hola familia! ¿Qué tal? Estamos con Operation Heart Doors Stop. Es un juego multijugador. Yo voy a jugar hoy la demo. He visto que es como de acción. Es como una mezcla de un juego online de disparos con misiones para un jugador y para multijugador. No sé muy bien el juego de qué va, pero algo así he visto. Tenía buena pinta y como tienen la demo digo, bueno, pues lo pruebo y lo traigo al canal de YouTube. Y nada, esto es uno de los bots, por lo que veo. Igual yo me estoy canteando, pero vamos, el juego va de esto. Vamos a probarlo, a ver qué tal va. Yo soy medio manco, ¿vale? Voy a probar ahí el juego, unos minutillos, 10 minutos para ver de qué va y tal. Esto parece el típico juego cooperativo, ¿no? Venga, vamos a ser los estadounidenses. Y vamos a ser un... Vamos a pillar el rifle, me gusta. El spawn, ¿dónde lo podemos pillar? Aquí tiene que ser. Estoy intentando señalar en el mapa, pero... ¿Cómo que me hice aquí? Pues nada, deploy. Bueno, esto parece el típico juego, ¿no? Multijugador. Estos son trincheras. Yo no sé si estos son aliados míos o enemigos, la verdad. Me voy a acercar a ver. Hola. Vale, estos son bots inteligentes. ¿Dónde disparáis, cabrones? Ojo. Ojo, 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 eh. Me están disparando, eh. Oy, 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 oy. Soy un manco que no veas. Yo voy por aquí. En plan traicionero. Hostia, macho, me disparan desde lejísimos, ¿no? Hostia. Qué lento el arma. Tengo una clasificación. Sí, de momento... El nivel de manquismo es en común. Hostia, me está dando, tío. ¿Cómo me da? ¿Cómo me da? Me meto en esta casa. ¿Tengo medicina? Sí. Dame medicina, papá. Oye, oye, oye. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Oye, oye, oye. El arma, toma, eh. Eh, 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 eh. Ah, me puedo asomar, me puedo asomar así un poco a la Q. ¿Pero recarga? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Toma. Oye, se ha muerto, ¿no? Dale, 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 dale. ¿Ese ha muerto o me estoy aquí? Yo no... Escucha, yo no me entero de nada, eh. Esto es un lío impresionante, eh. Hostia. Uy, 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 que me están disparando por todos los lados. Pero es que aquí están todos mis compañeros disparando, o sea, aquí nadie avanza. Aquí todo el mundo se dedica a dispararse sin más. A ver, aquí que hay. Esto es una pala. A ver, a ver, a ver, a ver. Madre mía, que vienen todos los nazis. La madre me parió. Me voy a coger un frango tirador. Vale, me voy a coger los aliados. Antes lo he hecho al revés, tío. A ver. Vale. Venga, vamos a saltar. A los nazis. Madre mía, pero si estamos todos aquí... Yo ni veo, tío. ¿Dónde estáis? Malditos pelavergas. Están disparando todos como locos. ¡No! ¡Vamos! ¡No! No mete las bajas, ¿no? Ah, sí. Llevo tres. Llevo tres contra bots. Qué buen jugador soy. Joder. Ay, 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 ay. Asómate, perro. Vaya, mira. El volumen, el volumen está altísimo. Lo voy a bajar un poco. Vaya locura de juego. Oye, que estamos avanzando, eh. Uy. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Oye, por favor, más velocidad. Oiga, por favor, por favor. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Oye, pero muérete. Oye, a ver si va a ser aliado mío. ¿Pero qué está pasando? Me salen cosas negras. Otra vez a cargar. O sea, que vienen los nazis por la derecha. En plan chupipandi por aquí. Madre mía. A tomar por culo. A tomar por culo. No, ese no ha muerto. ¿Por qué no muere? Otra vez a cargar. Me quedo sin balas, eh. Ahí. No para de morir. Qué horror, tío. A ver, se puede decir que como la vida real, ¿no? Que no ha avanzado en la línea casi nada. Ha habido un momento que ha avanzado en la línea. Que me veía ahí como que avanzábamos. ¿Sabes? ¿Veis? Ah, una granada. Pero corre, perro. Nooo. Oye, vamos rápido, ¿no? En plan asalto, ¿no? Y lo vamos probando. La ametralladora. Vamos. Oye, pero déjame. Vale, vale, vale. Vamos, vamos. A tope. Sí. Tú mira para atrás. Esto no lo puedo apoyar. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. ¡Estoy relojando! ¡Corre, corre! ¡Estoy relojando! Joder Nada gente, lo voy a dejar aquí Era por verlo un ratillo A ver que os parecía el juego No mi estilo, reconozco que este tipo de juego No mi estilo, pero bueno Tenía buena pinta, era una demo gratuita Para un solo jugador Pero no mi estilo, porque al final yo creo que hay otros juegos Como Battlefield O Call of Duty, que cubre mejor Los juegos con estas Expectativas, la verdad Ponedme en los comentarios que os ha parecido el jueguete Y nada gente Un besazo enorme, suscribiros a mi canal Y nos vemos el próximo día Chao